Están haciendo buen progreso. Se está poniendo un poco caliente para ellos. Cinco días. ¿Está bien todo tu personal? Afirmativo. Están tratando de organizarse. Diles que se apuren. Ese dedo del incendio se está conduciendo hacia atrás de ti en este momento. Afirmativo. ¿Todavía estamos en espera? Jorge está despejado. ¿Todavía estás en espera? Tenemos que mandar el helicóptero al frente de esa cosa. Ok. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Jorge. Estoy tratando de motivarlos. Deja el micrófono. Esa cosa se está poniendo muy caliente atrás de ti. Y si no se mueven, van a tener que aumentar la velocidad. Tal vez tengas que subirlos y alejarlos de ahí. Sí. Entiendo. Solo esa espera ahí cambió toda su estrategia. ¿Cómo se desparramó el incendio fuera del perímetro? No. Sí. Oh, jefe de emergencia. Motibombas. 15 BLM en canal de acción. Mike, solo quiero decirte que subas esa gente y la sacas de ahí. No puedo meterlos al helicóptero. No están reaccionando. Seis, tanque 12. Estamos hacia el viento. ¿Quieres que nos metamos entre el helicóptero y el fuego? Sí. Hagamos eso. Ok, Mike. Vamos a venir con el tanque entre la cabeza del incendio y tú. Quédate en el suelo ahí mismo por un segundo. Vamos a darle hacia la izquierda, como en 10 segundos. 10 segundos saldré de la aeronave. ¿Y haz que ese helicóptero... ¿Sacaste a tu gente de ahí? Defermentivo. Todos estamos. Ok. Gracias. También espera a Paulo 05. Están llegando del oeste y trae su gente con él. Ok. Se está poniendo caliente. Ok. Paulo 05. Devisas el helicóptero retirándose hacia el oeste. Lo que vamos a hacer es cambiar estrategias. Ahora que la cola del incendio está al oeste, queremos tomar el flanco derecho, donde empiece a aumentar la intensidad y conducirlo hacia el este. Si quieres venirte contra el viento, tal vez esté un poco mozo. Empezaremos a combatirlo. Estamos todos fuera. Todos están a salvo. Estoy tan enojado con ellos. Ok, Mike. Gracias por tu ayuda. Lo que los antiguos llaman un combatiente inteligente es aquel que no solamente gana, sino que se mejora ganando con facilidad. Sus victorias no le traen reputación para su sabiduría ni reconocimiento a tener mayor valor. Él gana sus batallas sin hacer ningún error. Hace 2.500 años, los estrategas militares chinos, Sun Tzu, delinearon las teorías militares. Un libro de estrategias y tácticas que continúa en uso actualmente en el entrenamiento militar. Lo que ha hecho indispensable a Sun Tzu fue su enfoque. Su teoría no se concentraba en los últimos avances tecnológicos, pero sin embargo, se concentraban en el aspecto humano de hacer guerra. El arte de dirigir y coordinar un ejército. Él escribió sobre cómo hacer decisiones tácticas, mantener la moral y asegurar buena comunicación. Esto no era una tarea fácil. En los tiempos de Sun Tzu, mantener un ejército con más de 100.000 soldados coordinados, comunicados y listos para la acción era difícil. Esta lucha era un factor humano. En los siguientes 25 siglos, imperios se levantaron y cayeron basados en las decisiones de los reyes, líderes, comandantes y soldados. A través de la historia, la importancia del factor humano es una lección que es continuamente aprendida, olvidada y aprendida de nuevo. Las lecciones no fueron limitadas al terreno de batalla. La historia tiene amplios ejemplos de grandes expediciones, proyectos y aventuras que fueron exitosas o fallaron en las decisiones, acciones y reacciones de los hombres y mujeres involucrados. En nuestra vida, hemos sido testigos de grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, los pesajeros corredores, los cuales fueron utilizados en la primera parte del siglo XIX, ahora son reemplazados por radios ligas de datos satelitales. Bajo todos estos avances tecnológicos, hay una gran verdad. El mecanismo de control todavía es la mente humana. A través de la tecnología moderna, hemos extendido nuestro control sobre nuestro ambiente a niveles sin paralelo. Pero así como la habilidad humana para pensar y razonar puede convertirse en grandes metas, el error humano común puede resultar en grandes fallas. Ahora más que nunca, entendemos que a medida que el avance en herramientas tecnológicas incrementa, también aumenta la responsabilidad de manejar y mejorar nuestra mentalidad. La tecnología avanzada no nos otorga una excusa para pensar, sin embargo, nos da una razón para pensar aún más. Aunque las mejoras en tecnología han hecho nuestra vida más fácil en incontables formas, también nos han permitido trabajar y jugar en nuevos ambientes extremos. Aquí la diferencia entre vida y muerte depende tanto como en la fuerza de la mente, como en el equipo de alta tecnología que usted lleva consigo. Hoy en día, más que nunca, la gente se involucra en actividades de riesgo alto en ambientes extremos. Muchos de ellos son atraídos por el reto personal, otros porque es su trabajo. Aquellos que se han convertido en los mejores en funcionar en estos ambientes extremos son aquellos que constantemente luchan para mejorar su desempeño y habilidades. Trabajando en un ambiente extremo es suficientemente difícil para una o dos personas. Pero, ¿qué será trabajando en un ambiente extremo con mucha gente? A través del mundo, incontables organizaciones enfrentan la difícil tarea de coordinar acciones de mucha gente en ambientes de trabajo de alto riesgo. Reducir el riesgo en estos ambientes de trabajo significa anticiparse al error humano. Esto debe ser evitado cuanto es posible. Y cuando los errores sí ocurren, estos son detectados, manejados y resueltos de inmediato. Por ejemplo, el lanzamiento y recuperación a bordo de un portaaviones requiere entrenamiento de rápida respuesta y una coordinación de cientos de gentes. En este ambiente, la tolerancia o el error es bajo y las expectativas en el rendimiento son altas. Esta organización trabaja continuamente para reducir la frecuencia de error como una parte estándar del trabajo. Ahora, vamos a ver otra organización y cómo ellos manejan el error humano. Esta unidad de soldados de fuerzas especiales está preparándose para una misión contra instrujente. Aquí, ellos están ensayando para atacar las líneas claves de comunicación de la guerrilla. y en esta organización, deben de entrar al trabajo. ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Como parte de un procedimiento operativo estándar, ellos comparan los eventos del día contra sus objetivos de rendimiento. Ok, básicamente vamos a repasar cuál era el plan que debería suceder. Rogelio, ¿quieres? Ok, el plan era obviamente capturar el mensajero y naturalizarlo. La práctica ayuda a asegurar que cada miembro entienda lo que pasó y que los planes son hechos para mejorar el rendimiento del equipo para la siguiente iniciativa o tarea. Durante la reunión, el equipo revisa tanto el rendimiento bueno como el regular. Aquí ellos se enfocan en el cumplimiento de los procedimientos de operaciones estándar, técnicas y en identificar errores y hacer planes para corregir los errores durante la siguiente tarea. ¿Qué viste? Bueno, actualmente vamos a comenzar con Chris, porque tú fuiste el que le disparó. Sentí que debería estar más retirado sobre los árboles. Pero identifique el objetivo, disparé, pienso que le pegué en la rodilla. Aunque algunos de los soldados están participando como instructores, todos continuamente trabajan como alumnos para aprender. Esto es porque este soldado y la organización para la cual trabaja entiende una verdad inalienable. A pesar de los últimos avances tecnológicos en equipo y armas y la herramienta más versátil, es importante, en este ambiente de trabajo dinámico, es su propia mente. Aquí vemos otro ambiente de trabajo de alto riesgo. Solamente que este no es un ejercicio de entrenamiento. Esto es algo real. Aquí, como en cualquier ambiente extremo, la posibilidad de errores alto y las consecuencias potenciales son graves, debido a que los incendios forestales son a veces ambientes extremos, dinámicos y de alto riesgo. Esto te hace entender cómo, combatiente, debes conocerte a ti mismo, tanto como a tus herramientas tecnológicas, y este es el propósito. Para familiarizarse con este juego de herramienta mental y para ayudarte a entender tu responsabilidad, en usar esta herramienta para trabajar efectivamente, como parte de un equipo operando en un ambiente de alto riesgo. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo tu responsabilidad? En los ambientes extremos que vimos anteriormente, esta gente entendía un deber profesional y el deber no es simplemente presentarse y estar ahí, sino es de minimizar el riesgo innecesario, ejecutando los planes y adaptándose a los cambios como ocurran. Un profesional siempre está consciente de su responsabilidad y aprende a reconocer los factores que son más importantes. Un profesional es parte de un equipo trabajando con otra gente otra vez y otra vez en un ambiente que presenta muchos peligros y retos, haciéndolo bien y sin riesgo innecesario. Un profesional toma la responsabilidad de pensar para aprender de sus experiencias y hacer mejor su trabajo cada día. Este es un aspecto del trabajo que nunca acaba y Avisis es la parte más difícil del trabajo. Hola, bienvenidos a los factores humanos en la línea de fuego. Durante esta sesión, yo seré uno de tus guías al hablar sobre una serie de conceptos de rendimiento humanos diseñados específicamente para usted combatiente de incendios forestales. Hay tres objetivos básicos en este programa. El primero es el estar consciente y por esto yo quiero decir que es el reconocer y entender algunos de los asuntos básicos del rendimiento humano y problemas cuando usted los encuentra en la línea. La segunda son las herramientas. Así como hay un juego de herramientas que usted utiliza para cada táctica en la línea, también hay un juego de herramienta mental para todo problema humano que usted puede encontrar. La tercera es la práctica. Así como todos ustedes saben hacerse expertos en usar una herramienta, tomó mucho tiempo y práctica. Las herramientas mentales no son diferentes, así que a través de este curso, de este programa, tomaremos algún tiempo para trabajar alguna de estas herramientas para que usted obtenga un sentido por ellas. Antes de que empecemos, déjeme poner algunas cosas sobre la mesa. Primero, esto no es un programa de seguridad, aunque muchos de los temas que vamos a discutir tienen consecuencias obvias de seguridad. El enfoque aquí es en hacerlo correctamente y minimizar el error. La seguridad es un resultado de hacer las cosas correctamente. Segundo, este programa no se trata de resolver el problema. Esto es acerca de hacerlo consciente de algunas herramientas y conceptos para hacerlo mejor en lo que ya haya sido entrenado, que es combatir incendios. Vean este ejemplo. Aquí en la escuela para pilotos de combate de la naval de Estados Unidos, pilotos profesionales que ya están volando misiones de combate, están regresando a la escuela para aprender cómo ser los mejores pilotos. En esta escuela, maniobras, tácticas y técnicas son desdogladas en sus piezas primarias y después, reensambladas con un mejor entendimiento. Los pilotos aprenden no sólo cómo hacerlo, sino por qué lo hacen. Este mejor entendimiento les ayuda a improvisar, reaccionar y a ser más eficaz en este ambiente dinámico. En este sentido, este programa hace la misma cosa en una escala más pequeña. Usted ha estado tratando con factores humanos desde su nacimiento. Usted conoce bien muchos de los factores humanos comunes. Usted los conoce como estrés, cansancio, frustración o sobrecarga. Aquí tomaremos estos factores familiares para desglosarlos y discutirlos y después, volverlos a reensamblarlos y aplicarlos a tu trabajo en la línea de fuego. El éxito de un programa como este depende de un esfuerzo de equipo. Yo seré responsable de mostrar algunos de estos conceptos, así como su instructor. Y el instructor proporcionará varias oportunidades para que usted discuta los conceptos y aplicarlos a su circunstancia individual. Para hacer esto, usted trabajará en una serie de ejercicios con otros en su clase. Y se le preguntará, pensar en su situación individual y a identificar algunas herramientas o técnicas para mejorar su rendimiento en la línea de fuego. Finalmente, se le dará la oportunidad de probar alguna de estas herramientas. Este juego de herramientas mentales incluye técnicas para mejorar la comunicación en una situación de alto riesgo. Incluye responsabilidades específicas de comunicación, un autoexamen para su conocimiento de la situación, una ayuda de decisión para manejar riesgo y unas normas básicas para trabajar en equipo. Cuando termine la sesión de hoy, usted tendrá mejor entendimiento de que puede causar errores humanos en su trabajo y que puede hacer para anticiparlos y mitigarlos. Usted tendrá algunas buenas ideas de cómo ser usted mismo mejor combatiente y usted tendrá algunas herramientas para ayudarle a cumplir esto. Así es que, sin más demora, empecemos. Este piloto está en una misión para bombardear un sitio en un radar enemigo. Y si usted piensa que no hay mucho sucediendo, ahora piense otra vez. Durante esta misión, el piloto mantiene una fotografía mental de su posición y espacio relativo a través del uso de los instrumentos y usando referencias exteriores si están disponibles. Él constantemente actualiza su imagen mental de su posición relativa al blanco, los cambios en el terreno, amenazas enemigas y el avión cisterna que le dará combustible después de que cumpla su misión. Aunque el ambiente es real, la manera que el piloto reacciona a los cambios en el ambiente está basado totalmente en su percepción. Si su percepción de la situación no incluye todos los factores críticos, tal como el misil enemigo acercándose, entonces será muy malo y triste lo que digan los pilotos. La realidad siempre es el fin. Entendiblemente, él está motivado para que su percepción del ambiente coincida con la realidad lo más cerca posible. Y tanto como su percepción coincida lo más posible con la realidad, se llama conocimiento de la situación CS. Entonces, ¿cómo trabajó el conocimiento de la situación? El incendio no cambia por la forma en que usted lo perciba. El incendio cambia en parte basado en qué acciones toma o no toma. La acción que usted toma depende de las decisiones que usted hace. Y lo que usted decide está basado en cómo usted percibe la situación. Si usted no tiene un buen conocimiento de la situación, sus decisiones y acciones probablemente no serán efectivas en el ambiente real. Vamos a entrar en el proceso de tomar decisiones, después en el programa. Pero ahora vamos a ver de cerca el conocimiento de la situación, ya que es el techo de todo lo que hace un combatiente efectivo. Todos empiecen con una percepción inicial de lo que está pasando. Esta percepción inicial se forma con un resultado de su experiencia pasada y su actitud actual. Pero su percepción inicial es solamente un punto de inicio. Continuamente usted obtiene una información actualizando y cambiando su percepción de la situación. Cuando usted se sentó para ver este programa, su percepción inicial, llámelo una evaluación del programa, esto probablemente sería aburrido o interesante. Entre entonces. Y ahora usted continuamente actualizó su evaluación, obtuvo más información y lo cambió cuando era apropiado. Este siglo, CS, se llama conocimiento de la situación. Y esto continúa tanto como usted esté despierto. Todos tenemos un nivel de conocimiento de la situación. Poniendo atención es parte del conocimiento de la situación. Pero conociendo otra parte de la situación es saber a qué ponerle atención para conocer qué es importante. Aquí hay dos propietarios combatiendo el incendio para proteger su propiedad. Como combatientes sin experiencia, la mayoría de esta gente no sabe qué cosas buscar o observar o cómo identificar problemas peligrosos. No importa qué tan duro trabajen físicamente hoy, el conocimiento de la situación y la eficacia de estos nuevos combatientes no serán buenos. Hasta que ellos conozcan y entiendan más. Ellos dependerán de la intuición y la suerte para mantenerse fuera del peligro. La información debe ser continuamente obtenida en el siglo de conocimiento de la situación para mantenerla actualizada. Pero durante este proceso, usted tomará nueva información desde una variedad de fuerzas externas. La mayoría de las fuentes caen bajo dos categorías. La información que usted observa directamente y la información que es comunicada a usted por otros. Sin nueva información, su ciclo de conocimiento de la información no resultará. En el mundo perfecto, nuestro conocimiento de la situación cubrirá todo factor en el ambiente, pero no es real. En la línea de fuego, muchas cosas compiten por nuestra atención. La distracción es un problema real. También no podemos directamente observar o entender toda la información que constantemente nos bombardea. Para manejar esta carga, nuestro cerebro filtra naturalmente parte del ambiente que nosotros consideramos no ser tan importante. Cuando usted está trabajando en un incendio, ¿Qué pieza de información obtiene usted para evaluar su información? La distracción es un problema real. La distracción es un problema real. Me falta poco. Estaré ahí aproximadamente en dos minutos. Ok. Échame un grito cuando llegues. Ok, copeo. Usted tiene un deber como combatiente profesional de establecer y mantener comunicación efectiva todo el tiempo. Buena comunicación es vital para su conocimiento del ambiente de trabajo y para la habilidad de su brigada de desempeñar a los niveles más altos. Todos hemos estudiado las situaciones que gritan cuidado. Todos hemos estudiado las situaciones que gritan cuidado. También sabemos acerca de las normas de combate. Las normas de combate son una herramienta para ayudar a mitigar peligros mayores en la línea de fuego. La comunicación también está interlazada en estas normas. ¿Cómo obtendrás un pronóstico sin la habilidad de comunicarte? Es difícil obtener información sobre el incendio sin comunicarte con alguien. ¿Cómo sabrán los combatientes individualmente qué estás haciendo en el incendio y qué esperan que haga sin la comunicación? ¿Cómo sabrán los combatientes individualmente qué está haciendo en el incendio o qué esperan que haga sin la comunicación? ¿Cómo informará la ruta de escape sin comunicar la información a otros? ¿Qué tan buenos serán los vigilantes sin comunicación? ¿Cómo conseguirá la información que usted necesita para pensar claramente y actuar con decisión? Esto no es una cosa fácil, ¿o sí? Obteniendo instrucciones claras es una parte importante de la buena comunicación. Manteniendo el control sin la habilidad de comunicarte, eso ya es un reto. Estableciendo buena comunicación es el fundamento de operaciones efectivas y seguras. Usted puede ver con esta rápida revisión de las normas de seguridad de incendios que la comunicación es una de las funciones más críticas en la línea de fuego. Casi nada puede suceder en una operación de combatir incendios sin una comunicación efectiva. Solo piense en todas las cosas que tenemos que comunicar durante un incendio. Observaciones meteorológicas, cambios en el comportamiento del fuego, requerimiento de más recursos, avisos, instrucciones de trabajo, la zona de seguridad más cercana y la ubicación de la ruta de escape. Son parte de una interminable lista. En la línea de fuego hay muchas maneras de cómo comunicarse, así como hay cosas que comunicar y usted es requerido para ser eficiente en muchas de ellas. Tal como usted use estos métodos directamente, afectará su conocimiento de la situación, su efectividad y finalmente su seguridad. Hemos hablado sobre comunicaciones en general y usted ha visto algunos ejemplos de comunicación efectiva. Nosotros sabemos que la buena comunicación es crítica para el conocimiento de la situación de ambos, combatiente y brigada. Pero, ¿qué significa esto para usted? ¿Cómo podemos obtener una buena comunicación? La comunicación es un intercambio de información. Cualquier comunicación requiere un emisor, el que habla y un receptor, el que escucha y un método de entrega de información. Ya que la comunicación requiere ambos, uno que habla y uno que escucha, es un poco difícil intercambiar información cuando las dos personas están hablando. El modelo que queremos usar en la línea de fuego es muy similar al usar este radio. Cuando una persona habla, la otra persona escucha. Cuando hablamos de técnicas de mejorar sus habilidades de comunicación, a mí me gustaría que usted pensara en ellos literalmente como herramientas. Un polaski, una pala, una motosierra que tú puedes sacar de tu caja de herramientas y aplicarla en cualquier tarea de comunicación que se presente. Hace un rato dijimos que la comunicación tiene uno que habla, el emisor, y uno que recibe, el que escucha. Y vimos qué pasa cuando dos personas tratan de mandar y recibir a la misma vez. Confusión. Bien, una poderosa herramienta para ayudar a llegar a un entendimiento claro es cambiar frecuentemente los papeles entre el emisor y el receptor durante la comunicación. Esto es, el intercambio entre hablar y escuchar. Puede oírse como sentido común, pero vea este ejemplo y vea si no se oye familiar. ¿Cómo va todo? Tony Porter's Cora. Hoy tenemos algunos incendios pequeños en este momento, y me gustaría que tú buscaras gente para el incendio. Te vamos a llevar vía helicóptero a uno de ellos. Prepárate para estar allí por varios días y después te contactamos. ¿Qué tan efectiva fue su comunicación? Hubo solo un emisor y un receptor y nunca cambiaron papeles. Tratemos otra vez. Y esta vez note cómo más información es comunicada, con un poco más de intercambio entre el emisor y el receptor. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿quién es el jefe de emergencia? Eso haría una diferencia, ¿no crees? Tú serás el jefe de la emergencia. ¿Tienes alguna información sobre la locación del incendio y a dónde vamos a ir? Te conseguiré un mapa y ahí puedes ver que está la misma elevación en lo que estamos ahora. ¿Hay algún peligro? No, en este momento. Está bien, ¿dónde está el helicóptero y a quién es el encargado? La helicóptero está media hora hacia atrás de ese camino aquí. Hay una cinta de señalización en el lado izquierdo ahí. Hay un manejador de helicóptero. Yo llamaré para que ellos sepan que tú irás. Muchas gracias. Esta es mi primera vez que voy a llevar mi brigada y no quiero fallar y hacer ningún error. Yo entiendo y cualquier información adicional yo te lo comunicaré. Gracias, te lo agradezco. Ahora esto sí es comunicación. Tomó un poco más de tiempo que el primer intercambio, pero miren cuánta más información fue comunicada. Gracias. Gracias. Otra herramienta que le ayudará a comunicarse mejor es la declaración directa. Es un poco como la comunicación en esteroides. Puede ser una herramienta muy poderosa para el emisor. Comunicación directa es dirigida y al punto. Acorta a través de cualquier distracción y deja muy poco campo para cualquier malentendido. Parece que el viento viene del sur. Parece que está más fuerte que la previsión. ¿Crees que podemos tener problemas después? En contraste, comunicación en directa es menos directa y poco específica y deja el emisor fuera. Escuchen esto. Parece que los vientos están aumentando algo. Naturalmente, nosotros no tendemos ir hacia la comunicación directa. Parece asertiva o hasta de mala educación. A veces cuando discutimos problemas sentimos que estamos solos y que puede ser muy triste el estar allá afuera. Pero en un ambiente de estrés y donde el tiempo es clave en la línea de fuego, especialmente cuando hay problemas, la comunicación directa es la herramienta preferida para la comunicación clara y efectiva. Declaraciones directas son herramientas poderosas, pero requieren una... Declaraciones directas son herramientas poderosas, pero requieren alguna práctica. Cuando acabemos aquí, le daremos la oportunidad de trabajar un poco con ellos. Hay seis componentes principales en una declaración directa, todos los cuales ayudan a asegurar que el proceso de comunicación sea sólido. Primero, cuando usted requiere hacer una declaración directa, use el nombre de la persona con la que usted está hablando. Esto claramente establece quién es el receptor de su mensaje. Segundo, use yo, yo pienso, yo creo, yo siento. Primero, usando yo, le dice a la otra persona que usted es el dueño de lo que va a decir. Esto lo hace claro que la declaración viene de usted y lo establece con el emisor. Tercero, declare su mensaje lo más claro posible. Esto ayuda a asegurar que el mensaje llegue intacto sin ser redviado, cortado, revuelto con información poco esencial. Cuatro, use la emoción apropiada para su mensaje. Sí, emoción, que no se debe confundir con emotivo. Cuando usted comunica su mensaje, está siempre envuelto en una emoción que transmite un contexto. Cosas como urgencia, frustración, intrascendencia. Como un emisor, su mensaje puede hacer revuelto cuando el mensaje y el contexto no coinciden. El receptor no estará seguro que es realmente el mensaje. Tú no tienes que ser muy dramático, pero es tan importante no confundir tu mensaje por no expresar tus sentimientos. Quinto, requiere una respuesta. Forme su mensaje de manera que el receptor esté obligado a responder. Una buena manera de terminar su declaración con una pregunta al receptor es algo tal como, ¿qué piensas? o ¿estás de acuerdo? Esto implica que usted está buscando una respuesta a su declaración. Sexto y último, no lo deje ir. No permita que la otra persona no responda o corte el proceso de comunicación hasta cuando usted esté seguro de que tiene un entendimiento claro. Ok, Dad, ¿cómo estás? Te guardé un asiento. Gracias. ¿Ha entrado a su restaurante favorito y la mesera le pregunta, ¿lo mismo? ¿Lo de siempre? Lo de siempre. No está bien eso. No hay necesidad para una explicación. Esta es la ventaja de una herramienta de comunicación estandarizada. Tracy y yo hemos desarrollado un procedimiento operativo estándar. Lo hemos ensayado lo suficiente que lo mismo quiere decir dos huevos semicocidos, sin papas, el tocino muy dorado, pan tostado integral con mantequilla, un café con crema y dos de azúcar. En este caso, dos palabras transmiten que 25. Procedimientos estándar de comunicación mantienen la discusión a lo mínimo. También permite la integración rápida de nuevos miembros de la brigada o entre brigadas que no han trabajado juntos. En la línea de fuego, donde la presión es fuerte y el tiempo es limitado, es cuando la comunicación efectiva es más necesaria. Pero es también cuando las barreras están a lo peor. Es difícil hacer frecuentes cambios entre el emisor y el receptor. Esto a veces hace la comunicación regular casi imposible. Como combatientes, deberemos comunicar rápidamente y ser directos al punto. Esto es el por qué tenemos procedimientos estándares de radio, señales, símbolos y términos. Usted nunca sabe de incendio a incendio con quién va a trabajar. Así es que lo más que sepa de la comunicación estandarizada, lo más fácil es integrarse en cualquier operación en proceso. Aprovecho. Muchas gracias. Se ve rico. Hasta este punto hemos visto que como combatiente profesional, usted tiene un deber de mantener la comunicación con los superiores y subordinados entre sus compañeros de trabajo y otras brigadas a toda hora. Comunicación abierta aumenta el conocimiento de la situación de su brigada. También discutimos las barreras de comunicación y las herramientas que usted puede usar para mejorar su habilidad de comunicarse efectivamente. Ahora vamos a traer todas las herramientas juntas y aplicarlas como sus cinco responsabilidades de comunicación en la línea de fuego. Reunión inicial, reunión posterior, comunicado peligro a otros, reconociendo y entendiendo los mensajes, preguntando si no saben. Estas responsabilidades son herramienta final de comunicación que vamos a discutir. La primera responsabilidad inicial es la reunión inicial. Usted puede haber atendido una reunión inicial y probablemente piensa que una reunión es algo que usted recibe de su supervisor, pero no siempre es verdad. Todos tenemos la responsabilidad de informar a otros. Por ejemplo, cuando alguien de otra brigada que es nuevo en el incendio le pregunta, ¿qué está pasando? Usted convoca una reunión. Oigan compañeros, ¿se pueden detener por un segundo? Sí. Hola, yo soy Poncho. Estoy buscando el sector H. Sí, ese es el sector H. Es un lugar muy grande, pero hay como seis brigadas de hot shots y varias dozers aquí. Esto es típico. Esto es mi primer incendio grande de la temporada. Sí, me gustaría decirte dónde está el jefe de sector, pero nos acaban de dejar aquí y no hemos visto a nadie. Tenemos que hacer un tendido de manguera en el punto ocho. ¿Tienes alguna idea dónde puede estar el punto ocho? Sí, el punto de bajada ocho está a un cuarto de milla bajando el camino y una curva grande en los árboles. No puedes pederte, ahí está. Sí, eso está bien. ¿Han estado ustedes aquí por algún rato? Sí, yo llegué aquí ayer en la mañana. Sí, bueno, ¿me puedes dar alguna información sobre qué está haciendo el incendio? Sí, yo llegué aquí ayer por la mañana y esto es el sector H. El incendio corrió cuesta arriba aquí ayer por la mañana y como a las 15 horas tuvimos problemas con el comportamiento del fuego y focos secundarios debido a vientos ayer. Hoy estamos aquí. Nuestra brigada está trabajando en este flanco, eliminando varios dedos en preparación para esta noche. El punto de bajada ocho está aquí. El tiempo atmosférico pronosticado para hoy es igual como ayer, caliente y seco. Alrededor de las 14 o 15 horas están esperando que los vientos del noroeste causen problemas en el comportamiento del fuego. ¿Y qué tan grande está el sector H? Solo pasa el punto de bajada ocho ahí y se convierte en el sector I y usted podrá ver una brigada ahí. Yo creo que es mesa número uno y Hal Brown es el jefe de la brigada y es todo lo que te puedo decir. ¿Cuál es la frecuencia de radio? 168.300 Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco. La segunda responsabilidad en la comunicación es hacer la reunión posterior. Exactamente. ¿Qué es una reunión posterior? Bueno, existen muchos términos para este proceso. Revisión después de la acción, discusión, ejercicio después de lo ocurrido. Los términos de verdad no importan, pero el concepto es vital. El equipo de trabajo de alto riesgo más exitoso usa este proceso. Esto no se trata de quejarse o culpar. Esto es acerca de aprender sobre qué pasó para que la siguiente vez la brigada rinda mejor. Ahora, John, tú estabas en medio, ¿correcto? Yo estaba uno después de Rick. ¿Cómo te sientes desde tu perspectiva? Me parecía demasiado despacio. Aunque una revisión del incendio puede ser útil después de que termine, la revisión después de la acción más efectiva ocurre después de cada periodo operacional. Esto es cuando todo todavía está fresco en tu mente y todos los que estaban allí están todavía. Como un miembro de la brigada, es importante que usted esté allí, pero que usted también participe activamente. Todo combatiente profesional debe evaluar qué sucedió y aplicar lo que él o ella aprendió. Eso es el corazón y el alma de una revisión después de la acción AAR, como es a veces llamado. La revisión después de la acción consiste de cuatro partes básicas. ¿Qué fue planeado? ¿Qué sucedió actualmente? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué podemos hacer mejorar la próxima vez? Marchando a través del proceso de la reunión posterior, ayuda a mejorar el rendimiento suyo y de su brigada cada vez y todo el tiempo que salga. La tercera responsabilidad de comunicaciones es identificar peligros para otros. Esto es esencial para profesionales trabajando en cualquier ambiente de alto riesgo. Cada combatiente tiene una obligación de mantener a otros informados sobre el peligro potencial. En los militares, cada paracaidista, desde el general hasta el cabo, sabe que durante un salto, cuando ellos ven algo que perciben que no es seguro, ellos detienen el salto. Ellos hacen esto a través del uso de una señal estándar de colocar su palma de su mano adelante encima de la línea del cable de anclaje. Este es un procedimiento de operación estándar para comunicar un peligro y es parte de su deber profesional. Aunque ellos no estén seguros de que existe un problema, estos soldados reconocen que es mejor correr el riesgo de avergonzarse si están equivocados en su lugar de tener una muerte o una lesión de alguien en su conciencia. El líder aquí usualmente hace un punto de reconocer que la persona tenía el valor moral de hacer la cosa correcta, no importando el clima o que no había un peligro mayor. Todos hemos visto que puede pasar cuando un mensaje no es completamente entendido, que nos trae al siguiente paso en su responsabilidad de comunicación. Recuerde que anteriormente se trató la importancia de cambiar los papeles entre el emisor y el receptor. Bueno, esta técnica va mano a mano con su responsabilidad de reconocer y entender los mensajes que tú recibes. Así como las declaraciones directas refuercen la parte del proceso de comunicación del emisor, los receptores también pueden hacer cosas para hacer el proceso más efectivo. Esto es lo que se trata la responsabilidad de reconocer y entender mensajes. Ahora, una de las maneras más fáciles de entender un mensaje es simplemente repetir la declaración. Este es un procedimiento común en la mayoría de las comunicaciones estándares de radio. Usted puede hacer la misma cosa cuando hace el papel de receptor. Esto no solo verifica que usted tiene el mensaje correcto, también da retroalimentación al emisor que el mensaje está entendido. La línea de fuego es un ambiente constantemente cambiante. Como un combatiente a usted se le espera adaptar y cambiar para cumplir el reto, estas condiciones cambiantes y todavía cumplir su misión. Para ser adaptable, usted debe entender la misión. En los militares, ellos le llaman a este concepto la intención de los comandantes, entendiendo los objetivos de la misión que permite a los soldados adaptarse e improvisar cuando los eventos no suceden como fueron planeados. Cuando hablamos sobre la responsabilidad de reconocer y entender un mensaje, una parte grande de entender es saber la intención del emisor. ¿Nunca ha dado usted instrucciones para una tarea que usted no estaba completamente seguro que se esperaba hacer? ¿Si sucede o no? Bueno, como un supervisor dando instrucciones, debe asegurarse de que el que escucha entiende su intención. Como un combatiente recibiendo estas instrucciones, usted debe asegurar que entiende el mensaje y su intención y que usted le dé a conocer al emisor que usted entiende. Y si no hace preguntas, mantenga ese ciclo de comunicación trabajando hasta cuando usted sepa todo lo que debe saber. Y esta es la quinta responsabilidad de comunicaciones. Si usted no sabe, pregunte. ¡Espera! ¡Espera! Dije remolino de fuego, remolino de fuego. ¡Oh, no! ¡Remolino de fuego! ¡Oh, remolino de fuego! Los buenos líderes aprecian y valoran a un miembro de la brigada que hace preguntas porque saben que ese miembro de la brigada está poniendo atención y escuchando activamente. Un buen líder también sabe que es mejor tomar el tiempo para contestar una pregunta ahora en lugar de arreglar una falla después. Una variedad de niveles de experiencia en una brigada hace que preguntar sea más crítico. Un miembro de brigada nuevo o con menos experiencia podrá no entender qué es lo que el líder asume que ya sabe. Si usted es un miembro de brigada con experiencia, usted puede determinar el tono para esta responsabilidad a través de hacer preguntas, especialmente en la reunión posterior, aunque ya sepa la respuesta. Sus preguntas ayudarán a clarificar el asunto a los miembros con menos experiencia de la brigada y poner un ejemplo a los nuevos miembros de la brigada para que ellos no tengan miedo de hacer preguntas en el futuro. Como un miembro de un equipo, usted tiene la responsabilidad de hacer a sus compañeros mejores en lo que ellos hacen. Hasta este punto, hemos tomado mucho tiempo en el concepto de conocimiento de la situación, así como su conexión a la realidad. Hemos también enfocado en la comunicación efectiva y hemos visto cómo las barreras pueden ser reducidas en orden para mejorar nuestro conocimiento de la situación y procesos de comunicación. Como usted probablemente ya empieza a adivinar el conocimiento de la situación, sirve como un fundamento de muchas cosas, y esto es verdad para la toma de decisiones también. La toma de decisiones en la línea de fuego puede ser un trabajo complicado, las condiciones y situación del incendio cambian continuamente el terreno, el tiempo atmosférico, combustibles y la gente llega todos juntos a una mezcla perpetua única. Los combatientes se enfrentan a un amplio rango de barreras en un ambiente de alto riesgo. Las decisiones se esfuerzan, la interacción en el ambiente, tanto que la toma de decisiones es donde su conocimiento de su situación sigue adelante. Antes de continuar, vamos a revisar su habilidad de tomar decisiones. Tome 10 segundos para ver la siguiente situación y decida qué hacer. La acción correcta en esta situación es Bueno, ¿qué decidió? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes fueron capaces de hacer una decisión de verdad. No importa qué fue la decisión, usted todavía hizo un tipo de decisión. Entonces, su maquinaria de tomar decisiones está trabajando bien. ¿Qué queremos decir cuando decimos la maquinaria de toma de decisiones? Para que el motor de este vehículo arranque como una chispa, el combustible y el aire al mismo tiempo y en las cantidades adecuadas, se deben de unir para que el proceso de arranque empiece. Aunque el chofer no lo reconozca, el lograr que arranque el motor rápidamente y suavemente es una materia del proceso y no solo el de dar vueltas a la llave. Similarmente, sus decisiones no solo ocurrirán. Cuando usted toma decisiones, usted sigue un proceso aunque usted lo reconozca o no. Como el conocimiento de la situación, el proceso de tomar decisiones es bastante simple y como el conocimiento de la situación, usted tiene la habilidad de abrir el cofre en la maquinaria de toma de decisiones y mejorar su rendimiento. El proceso de decisión como el conocimiento de la situación es un ciclo, pero en este caso, el ciclo se mueve entre usted y el mundo exterior. Aunque hay muchas descripciones académicas del proceso, la mayoría de ellas caen a cuatro pasos básicos. Reconocer, selección de opción, punto de decisión y una acción. Este proceso entero corre contra el tiempo. El resultado final del proceso de decisión es una acción que es como usted interactúa con el mundo exterior. Su acción, esperamos, tendrá un efecto a un cambio deseado en el mundo exterior. Sin su acción, el mundo seguirá todavía sin usted. Esto es el por qué hay tal énfasis en la toma de decisión en el ambiente de fuego. Errores en el conocimiento de la situación lo llevará a errores en la toma de decisiones. Malas decisiones producen la acción incorrecta o, en algunos casos, causa inacción, cuando una acción debería ser tomada. Error tal como este es el camino a un pobre rendimiento y accidentes. Justamente como era para el conocimiento de la situación y la comunicación, hay herramientas que usted puede usar para mejorar su habilidad en la toma de decisiones. Para mostrar lo que quiero decir, vamos a ver de cerca el ciclo de la toma de decisiones. Tu proceso de decisión empieza con la realización o reconocimiento de algo que es erróneo o que un factor importante ha cambiado. Puede ser algo que requiere su reacción o puede ser quizá que usted podría tratar de obtener una salida efectiva de la situación. En todos estos casos, su conocimiento empezará a enfocarse en un problema o asunto particular y usted reconocerá que alguna acción en el futuro será necesaria. Como usted puede imaginar, el reconocimiento temprano de un problema requiere buen conocimiento de la situación. Digamos que usted está trabajando en una línea de fuego y falló al notar que el incendio ha cruzado la línea detrás de usted. Si usted no lo ve, usted no reconocerá que hay un problema. Si usted no nota este cambio en el ambiente, su proceso de decisión que debe llevarlo a reacción nunca empezará. El siguiente paso en el proceso de la selección de una opción que es escoger su curso de acción. Dependiendo del tiempo y la presión de la situación, si usted solo recuerda una palabra de la selección de la opción, debe ser la experiencia. Pero con el fin de entender cómo usted puede mejorar su toma de decisiones, Primero, tenemos que ver de qué se trata la experiencia. Experiencia, prudencia, buen juicio o como lo quieras llamar, todo el mundo lo tiene. Como la experiencia en la vida de una persona incluye muchas actividades y habilidades, desde manejar un carro, jugar cartas, crear a un niño y si hasta combatir incendios. Alguna de esta experiencia se transfiere de una experiencia a otra y alguna no se transfiere. La mayoría de su experiencia en el combate de incendios ha sido adquirida a través de tres canales. Entrenamiento, experiencia en el campo y la preplanificación. Examinemos primero el entrenamiento. El entrenamiento es una experiencia dirigida o guiada tal como lo que está haciendo ahora en el aula, auto, estudio y práctica en el terreno. Son ejemplos de entrenamiento. El entrenamiento usualmente le da un conocimiento fundamental y entendimiento sobre un tema. Usted siempre deberá tomar ventaja del entrenamiento cuando se lo ofrezcan y tratar de aprender todo lo que pueda de él. También recuerde que muchas oportunidades de entrenamiento no son agendasas o formales y de hecho el entrenamiento viene cuando menos lo espera. Si usted no sabe cómo trabaja algo, prepárese para aprender cómo trabaja. Si sabe cómo trabaja, esté preparado para enseñarle a otro. La mayoría de nosotros creemos que el entrenamiento es bueno. Pero no hay nada como la realidad. Experiencia en el terreno en la línea de fuego cuando los principios y las técnicas que usted aprendió en el entrenamiento están siendo aplicados. Pero porque la experiencia en el terreno no es dirigida y controlada como el entrenamiento, cualquier cosa puede suceder. Por cualquier cosa, quiero decir, ambas lecciones, buenas y malas, son aprendidas a través de su experiencia en el terreno. Esto es porque la revisión después de la acción es muy importante. Como vimos antes, ambos rendimientos, bueno o malo, son discutidos en la revisión después de la acción. Las buenas lecciones son reforzadas mientras las malas lecciones pueden ser corregidas en el sitio. El proceso de revisión después de la acción ayuda a asegurar que todos aprendan las lecciones correctas en el terreno. El tercer canal de experiencia es la preplanificación. Ahora usted puede preguntar si la preplanificación es realmente experiencia. Por supuesto, justamente como un simulador de aeronaves proporciona una experiencia virtual para los pilotos, su mente proporciona un simulacro cuando usted va a través del proceso de preplanificar algo. Durante la reunión de la mañana y después al viajar a su tarea, usted visualizará cuáles serán sus expectativas, qué será el comportamiento del fuego, el terreno, peligros y el tiempo atmosférico. Usted pensará sobre cuáles serán las características que pueden tener buenas zonas de seguridad en esta área en particular, cuáles indicadores le dirán que algo ha cambiado y cómo puede responder a estos cambios. Estableciendo una buena rutina en hacer la preplanificación antes de embarcarse en una tarea, le ayudará a mejorar sus habilidades de reconocer por adelantado y darle un mejor entendimiento de cuáles problemas potenciales pueden suceder. Pero preplanificar no es solo para el nuevo combatiente. Preplanificación rutinaria ayuda a los combatientes con experiencia proteger contra la complacencia y ayudará a mantener altos los niveles de conocimiento. Ya que la realidad haya sobrepasado al enfoque de tu plan, la experiencia ganada en el esfuerzo de la preplanificación desaparece. Esto es el por qué es importante estar preparado para cuando las cosas vayan mal. Lo más probable es que los eventos se queden dentro de tus expectativas cuando realice el mejor esfuerzo de preplanificación. En cuanto usted se aleje de su plan, entonces su experiencia virtual de preplanificación se detiene. Sus otras experiencias en incendios se transfieren solamente a las nuevas situaciones en un sentido general. Su recurso de experiencia es tan bueno tanto como sea similar a situaciones que usted ha visto antes. Al alejarse muy lejos de su experiencia previa, ya sea en entrenamiento de preplanificación o en sus mismas experiencias en el terreno, estará en un nuevo territorio de tomar decisiones y esto es un importante punto a reconocer. Vamos a ver un ejemplo de esto. Susana ha trabajado seis años en el combate de incendios aquí en el suroeste y la mayoría de su entrenamiento ha sido realizado en esta área. Ella ha estado en un papel de líder para su brigada por los últimos dos años como jefe de brigada calificada y ella ha trabajado frecuentemente en este tipo de combustible y terreno. Mucha de su experiencia ha sido similar a la tarea de hoy. En breve, ella está en un territorio conocido. Técnicamente, Frank tiene más experiencia. Él es un jefe de sector calificado y tiene casi el doble de años de experiencia que Susana. Él pasó dos años como paracaidista en Alaska y actualmente está encargado de una brigada de carro motobomba del estado de Nevada. Antes de hoy, solamente ha combatido un incendio en esta parte del país. Su tarea hoy es trabajar con un tractor y no ha hecho esto antes. Aunque tiene mucha experiencia, Frank no está familiarizado en los factores locales. La cantidad acumulativa de la experiencia relativa que Frank puede traer a esta situación es menos de lo que está acostumbrado y podrá estar en una desventaja para la toma de decisiones. Aunque Frank no puede incrementar el nivel de experiencia de ahora mismo, él puede convencer de otras maneras. Frank puede mejorar el nivel de experiencia mediante una reunión sobre operaciones de tractor y obtener algún entrenamiento rápido en el sitio. Él también puede mejorar su nivel de experiencia con un plan previo, especialmente si se puede hacer en conjunto o con otro personal de experiencia. Su experiencia solo ayuda en situaciones que son similares a los que ha encontrado en el pasado. Como un combatiente, usted podría ser enviado a lugares con diferente combustible, patrones meteorológicos o tácticas que son nuevas para usted. Siempre pregunte, ¿estoy obteniendo toda la información que necesito? ¿Necesito una mejor reunión informativa? ¿Estoy haciendo lo suficiente en preplanificación para esta situación? La responsabilidad es suya de reconocer cuando usted esté en terreno desconocido y contestar todas esas preguntas por sí mismo. Ellos dicen que a usted nunca se le acabarán las opciones, solamente el tiempo. En otras palabras, si selecciona o no un curso de acción, la situación continuará sin control. El reloj seguirá caminando hasta cuando usted eventualmente pierde la opción de hacer una decisión efectiva. Va a variar lo que suceda durante el paso de la selección de opción, dependiendo de la cantidad de tiempo y experiencia que usted tiene. En situaciones en las que usted no tiene tiempo, usted puede hacer una lluvia de ideas de las posibles maneras de resolver el problema. Usted puede identificar las opciones posibles y sopesar cuidadosamente los riesgos y las posibilidades de falla y la importancia del asunto. No es real desarrollar y analizar completamente cada posible curso de acción en situaciones dinámicas de alto riesgo. No hay el tiempo suficiente. Los combatientes sin experiencia tienden a estar abrumados por la gran cantidad de información o por la presión del tiempo y tomar más tiempo para seleccionar el curso de acción, mientras que los combatientes con experiencia tienden a cumplir este proceso más rápido y fácilmente. Aunque las manos viejas tienden a hacer decisiones con su instinto, esta gente con mucha experiencia está realmente operando solamente con su experiencia como cualquier otro. Ellos solamente tienen más experiencia de donde confiar, siendo que ellos han enfrentado más situaciones y tienen los resultados de sus decisiones guardados en sus cabezas. El nombre académico para este proceso es Reconocimiento de la mejor toma de decisión. Al coincidir la situación actual con algo que ellos han visto, gente con experiencia pueden automáticamente seleccionar una opción viable sin tener que medirla. Si esto funcionó antes, puede ser que funcione otra vez. Individuos con experiencia que hacen decisiones usualmente pueden soportar el estrés o pueden manejarlo así como la carga de información mejor que un combatiente nuevo, porque ellos tienen esta reserva de opciones. La carrera contra el tiempo es el factor más grande que separa al individuo con experiencia que hace decisiones del individuo sin experiencia que hace decisiones. Entonces, ¿qué puede hacer el nuevo combatiente? Así como la preplanificación es una herramienta importante para reconocer problemas, es también una buena manera de quitarse la presión del tiempo de sus decisiones importantes. Al preplanificar, usted está esencialmente mejorando su maquinaria de decisiones. Está estableciendo cómo reconocer posibles cambios esperados y después estableciendo soluciones posibles por adelantado para que usted no tenga que pensar en ellas en el sitio cuando está presionado. La preplanificación no está solo limitada a antes de un horario. Es solamente una actividad de planificación antes de hacer algo. Ahora, excepto en situaciones extremas de emergencia, siempre hay tiempo para formar algún tipo de plan y comunicarlo. Esto no tiene que ser un proceso largo y elaborado. Solamente tiene que cubrir los aspectos críticos de la tarea a la mano. El incendio empieza a través de ese drenaje. Parece que puede propagar focas secundarias. Sí, definitivamente es más de lo que esperábamos hoy. La ruta de escape son esas rocas. Como va el incendio, tal vez no podamos llegar a esas rocas. Así que vamos a encontrar otra ruta de escape. Mira, aquí el último turno derribaron esta área del drenaje. Aquí hay un arroyo que corre hacia abajo, al pantano. Mira, aquí el último turno derribaron esta área del drenaje. Aquí hay un arroyo que corre hacia abajo, al pantano. Pienso que si bajamos al arroyo, estaremos abajo del incendio. Y en un buen lugar. Me parece un buen plan. Entonces vamos a hacerlo. El plan alternativo que estos dos combatientes acaban de hacer se llama planificación de contingencia. Y eso es importante, porque lo más que planificamos anticipadamente, más tiempo tenemos que después para manejar esas decisiones inesperadas. Como usted se mueve a través del proceso de toma de decisiones, usted llegará a ese punto de decisión crítico, donde usted tiene que iniciar una acción con el fin de cumplir la acción que usted seleccionó. Ahora, ¿esta acción puede impactar a muchos o puede tan simple como hacer una pregunta, ahora en lugar de después? Esperemos que su decisión y acción cambie la situación por lo mejor, después del cual usted mantendrá su conocimiento de la situación. Usted analizará la nueva situación, buscará cambios y empezará todo el ciclo de nuevo. Si usted no sabe cómo el proceso trabaja y cómo reconocer barreras y errores dentro del proceso, usted tendrá un gran paso hacia adelante en el camino para mantener su maquinaria de tomar decisiones en alta condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!